Bueno, tuviste la oportunidad a conocer más reos y uno de ellos muy importante fue Diego Santoy, ¿no? Diego Santoy, así es. ¿Por qué tus respetos? Porque mire, la neta, aquí se hizo un tema bien mediático en ese tiempo que pasó ese accidente. Adentro hay un lugar que se llama Tribunas donde vas y platicas la verdad de lo que sea y del tamaño que sea el problema y dices tu verdad. Yo ya lo había escuchado, porque cómo se agüita él cuando platica la historia. Yo ya la había escuchado en tribuna. Pero cuando me siento con él a platicar así en el gimnasio y me dice el chile, o sea, ¿cómo fueron las cosas? Dices tú, güey, pues puede ser que sea cierto como lo está platicando él, ¿no? No puedes, o sea, a lo mejor no es real lo que pasó, pero lo que él me está diciendo y como me lo está diciendo... En plan de camaradas. Estábamos tres personas y cómo se agüita, o sea, y él se siente que sí le cortó el cuello a Erika, pero él no se siente homicida de los niños ni que él mató a los niños. O sea, no se siente con esa carga encima. Por eso es de que yo digo mi respeto, es porque sé que las leyes son bien justas y tarde o temprano a él le va a tocar nada más lo que hizo, pagar lo que hizo y punto. Oye, ¿dónde te tocó conocerlo? ¿En el gimnasio, en el teatro, en tu celda? No, en ese tiempo en Cadereyta, él trabajaba, él siempre ha hecho sus bolsitas de piel, ¿no? Y les pone sus iniciales, Diego Santó y todo. Pero en las tardes cuando yo estaba en el teatro para esperar a los chavos que iban a ensayar, él estaba en el gimnasio de encargado. Entonces, la lista de las cuatro de la tarde, por ejemplo, de tres a cuatro no veías pasar a nadie. Todos estaban encerrados o en sus celdas. Entonces, yo había la manera de comunicar con él. Es bien juguetón, la neta, mi respeto. O sea, yo no hablo para defenderlo, que Dios lo bendiga y pues lo que haya pasado con él. Pero a mí, si me preguntan mi punto de vista, para mí, él no mató a los niños. O sea, para mí. Digo, que Dios lo bendiga. Hay una cosa, así como ves que hay muchos que son, o pueden ser inocentes o están ahí por circunstancias, hay algunos que sí, de plano, hicieron cosas muy grandes y llegaste a oír pláticas así. Claro. A personas que yo tenía conmigo en teatro, por ejemplo, que se dedicaban a matar gente, o sea, era su trabajo. O sea, era su trabajo.